Son rico, delicioso Oye, Ángelo Vaya, rumbo Llego San Pedro Para vacilar Llego San Pedro Para vacilar ¡Ajá! Somos el sol El callón Al cabo de muchos años he comprobado Que rendimos bien nuestra labor Representando en América Latina A nuestro pueblo, su bandera y cultura Somos el sol de una patria que renace Y que vislumbra tan cercana las fronteras Por ver los pueblos felizmente abrazados Con nuestro sol hemos quitado las barreras ¡Ajá! ¡Saperogos! Si con mi son arrancamos De la tierra a la tristeza Me encanta conmigo hermano Bajo una sola bandera O al paloma mensajera Mi sol se sigue colando Y a todos nos va llevando Porque no tiene frontera Somos el sol del hispano mundial Somos el sol del hispano mundial Somos el sol del origen Somos el sol unimos a todos nuestros hermanos Y del callao para el mundo ¡Saperogos! Somos el sol, te lo dije Somos el sol, chanacón Con este sol unimos a todos nuestros hermanos ¡Saperogos! 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 Con este sol unimos a todos nuestros hermanos ¡Saperogos! Somos el sol, chanacón Con este sol unimos a todos nuestros hermanos Si te quieres divertir y las penas olvidar Ponte a bailar, ponte a gozar ¡Saperogos! ¡Saperogos! Somos el sol, te lo dije Somos el sol, chanacón Con este sol unimos a todos nuestros hermanos ¡Saperogos! 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 Somos el sol, te lo dije, somos el sol, chalacón Con el razón unimos a todos nuestros hermanos Cuando vaya por tu tierra, moveré solo un estrechón de manos Anda, ven, dame un abrazo, mi hermano Viva el sol, somos el sol, te lo dije, somos el sol, chalacón Con el razón unimos a todos nuestros hermanos Hay una gran diferencia en esta orquesta del callón Y dime si no es verdad, te traigo un mensaje a la humanidad Somos el sol, te lo dije, somos el sol, chalacón Con el razón unimos a todos nuestros hermanos Goza, 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 goza Que ya llegó, chalacón, va a comerte a vacilar Del callón para el mundo, la resistencia oye que va Somos el sol, te lo dije, somos el sol, chalacón Con el razón unimos a todos nuestros hermanos Chimbrun 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 Chimbrun